Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap Este vídeo es para mi serie de tarjetas, la número 54, es esta de aquí La cual pues me vale como idea para el reto del grupo Soy Dolera Que ya sabéis que ahora el día 15, o sea, hoy día 15, pues empezamos con el nuevo reto Y he de deciros que es el último, ¿vale? El último reto La verdad que todo lo que va detrás, todo lo que no veis, conlleva muchísimo trabajo Muchísimo, y desde hace bastante tiempo lo voy llevando yo sola Entonces, la verdad que no puedo con todo, me estoy encontrando un poquito superada Y de momento me voy a dar un pequeño descanso Pero, si te gustan mucho estos retos y quieres que sigan adelante Déjamelo en comentarios y puede que después de ese descansito me anime Y mi cabeza de vueltas para ver cómo poderlo hacer sin que me suponga tanto trabajo Y bueno, pues podáis disfrutar tanto vosotros como yo de estos retos Entonces, os voy a enseñar la tarjeta, ¿vale? Esta tarjeta, bueno ya he dicho que sería la número 54 de mi serie Y se llama Step Up Pinwell Es una tarjeta muy muy sencilla de hacer, o sea, super sencilla de hacer Pero que tiene este efecto chulísimo Si es cierto que yo no la he podido decorar más Por ejemplo, esta parte de aquí yo no la he decorado ¿Vale? Porque realmente es que no he podido No tenía tiempo Si seguía continuando decorando no me daba tiempo a editar el vídeo Así que bueno, pues la he tenido que dejar así Pero creo que queda muy chula Aunque quizás alguna tirita de papel así en color crack También os hubiera quedado muy chula Pero bueno, no he podido dar más Pues creo que es una tarjeta con un efecto muy chulo Ya digo, muy muy fácil de hacer Y que además si se la regalamos a alguien Se mantiene de pie Porque yo no sé si os pasa a vosotros Pero yo cuando regalo alguna tarjeta, lo que sea Siempre la ponen para que se vea Porque les gusta muchísimo Así que ya digo que es una de estas Las cuales se puede exponer perfectamente Y se sujeta de pie Si lo que quieres ver es el tutorial de la tarjeta Y no participas en el reto de Soy Dolera Por aquí arriba estarás viendo a qué minuto del vídeo Te tienes que saltar para ver el tutorial Y si quieres seguir viendo toda esta parte Porque vas a participar en el reto obviamente Pues nada, sigue adelante Porque te voy a dar todos los requisitos Y qué es lo que tenemos que hacer Durante estos dos meses Y bueno, si no vas a participar Te recuerdo que he subido otro vídeo Que a lo mejor te puede interesar de un álbum ¿Qué tenemos que hacer estos dos meses? Bueno, pues vamos a hacer un proyecto libre Jugando con un 3 en raya Que estaréis viendo por aquí ¿Vale? Yo he escogido la línea diagonal ¿Vale? Y podéis escoger la línea que queráis Simplemente tenéis que escoger una de ellas Crear un proyecto Y en todo lo que lleve Agregar esos tres elementos Los cuales habéis elegido siempre Haciendo un 3 en raya Ya sea en diagonal Ya sea en vertical O ya sea en horizontal Pero eligiendo un 3 en raya Entonces cuando tengáis vuestro proyecto hecho Lo subís en Instagram Nos etiquetáis con el arroba Soy Dolera Y el hashtag Retodol 3 en raya Y en ese post Tenéis que especificarme Qué línea habéis elegido Si la primera a la derecha En vertical La segunda La de en medio vertical O en horizontal La de abajo O la de arriba ¿Vale? Pero especificarme Qué línea habéis escogido Para yo poder comprobar Que habéis cumplido Con los requisitos Tenéis hasta el 14 de noviembre A las 11 y 59 Hora española ¿Y quién va a ser La sponsor Durante estos dos meses? Bueno Pues la verdad que Como en principio Va a ser el último reto A no ser que Bueno pues Cambie de idea Se me ocurra algo O vosotras me animéis Pidiéndome que Sigamos adelante Que no sería ahora mismo Sí que es cierto Que necesito Un kitkat Necesito un descanso Pero bueno Quizás me planteara A lo mejor en enero O así Empezar de nuevo Con los retos Si es que os hace ilusión Y decidís Que queréis participar Si no Ya lo dejaría Aquí Porque realmente Es un trabajo En el cual Cuando yo estoy trabajando De verdad Que a veces Se me hace cuesta Entonces Como en principio Va a ser el último reto Me hacía en especial Ilusión Poder ser yo La sponsor Poder daros Un regalo Entonces Como los sponsors Vienen siendo Todos Que proveen Cosas digitales Para que Pueda participar Y se pueda llevar El precio De donde participéis De cualquier punto Del mundo Pues Bueno Como bien sabéis Yo no me dedico A nada de eso No Ni diseño Ni hago talleres online Ni nada Entonces Como me hacía ilusión Pues decidí hacer Un taller online De un álbum Que me ha encantado Trabajar Que el resultado Me ha encantado Os dejo la foto Por aquí Y bueno pues eso Decidí hacer Un taller online Para poder regalárselo A la persona ganadora Del reto De estos dos meses Y bueno pues En principio Era lo que pensaba hacer Pero después Viendo las horas Y horas de trabajo Que me ha llevado A hacerlo El pensar Como lo iba a hacer Escoger Los papeles Hacer el álbum En sí Grabar La edición Pensé Que pena Todo este trabajo Que lleva Lo que a mi Me ha gustado El álbum Porque me ha gustado Muchísimo Y bueno A la persona Que se lo he regalado También le ha encantado Digo Porque Solo beneficiarse Una persona Así que al final He decidido Hacer este taller online Para la persona Que quiera Adquirirlo Si alguna Le apetece A uno le apetece Y para ello Tenéis un vídeo Que ha salido Junto con este Han salido los dos A la vez En el cual Pues puedes ver Cómo hacer Para adquirirlo Y bueno pues Te explico Más detalladamente Que es lo que Hago en ese Detalle online Así que Te reemplazo Ese vídeo Que estará Al final de este Linkado ¿Vale? Para que podáis Verlo Y si te gusta El álbum Y al final No te toca Y te apetece Hacerlo Pues ya sabes Que puedes adquirirlo Sin ningún problema Porque bueno Eso va a estar siempre Ahí para quien Vaya llegando Y si le guste Quiera hacerlo Mi intención No era que fuera así Pero bueno Al final He optado por hacerlo así Porque Bueno Porque no Si hay alguien Que le guste Pues pueda Puede adquirirlo Entonces No me enrollo más Que me he enrollado ya Muchísimo Y os dejo viendo El tutorial De mi tarjeta Que La verdad Que ya digo Que es muy chula Y muy muy sencilla De hacer ¿Vale? Yo he usado Una colección Del año pasado ¿Vale? Pero me apetecía Hacer algo Otoñal Aunque aquí Todavía hace Muchísima calor Me apetecía Hacer algo Otoñal Por eso He optado Por esta colección Y hacerlo así En estos tonos Así que bueno No me enrollo más Y te dejo viendo El tutorial De esta tarjeta Tan chula Bueno Pues para empezar A hacer esta tarjeta Vamos a necesitar Cuatro trozos de papel De tres pulgadas Por cinco pulgadas Y media Y otra De cinco pulgadas Y media Por cuatro pulgadas Y media Y es en esta Es la que vamos A marcar Para doblar ¿Qué voy a usar? En mi tabla De marcar Pero sin ningún problema Ya sabéis Que podéis usar La cizalla Con la plegadera O la regla Con la plegadera Que podéis hacer Las dobleces Igual Lo que pasa Que a mí me gusta mucho Como queda Con este tipo De herramientas Y la verdad Que la uso muchísimo Entonces la voy a poner En donde mide Cuatro pulgadas Y media Y lo que voy a hacer Es marcar A uno En mi caso Insisto Porque es Cartulina craft Bastante gruesa A dos A tres pulgadas Y a cuatro pulgadas Una vez marcado Obviamente Voy a doblar Por las marcas Que he hecho Y veréis Que nos quedan Cuatro exactamente igual Que son de una pulgada Y una un poco más pequeña Que es de media pulgada Pues con esa media pulgada Lo que voy a hacer Va a ser unir Toda esta parte Que va a ser La parte central De la tarjeta Entonces a la pestaña Veis que corto En inglete Y ahora simplemente Le voy a poner Pegamento A la pestaña Y lo voy a pegar Cierro hacia abajo Y pego Y nos va a quedar Así como un tubito Con forma cuadrada Que va a ser El centro De la tarjeta Vale Entonces ahora Vamos a ir pegando Pieza por pieza Así Y en este lado Que pido una pulgada Voy a aplicar El pegamento Ahora La voy a pegar Vale Tenemos ahí ¿Veis? Así Llevándola aquí Lo más posible A la marca de doblez Pues ahora giro Vale Y para pegar La siguiente La voy a pegar Dejando esta En vertical Para luego De esta manera Asegurarme De que Al abrirla Queda Bien bien recta Y no me torpece Si la pego así Puede ser Que después choque Y no abra Por completo Sino que Queda así Un poquito Cerrada Así que de nuevo Vuelvo a poner El pegamento Y la volveré a poner O sea La volveré a poner La pongo En vertical ¿Vale? Asegurándome que el cuadrado Está bien formado Queda un cuadrado Bien No doblado ¿Veis? Y lo alineo Justo con la otra ¿Vale? Llevándomela Lo más cercano posible Y siempre voy a comprobar Que no choquen Una con la otra ¿Veis? Y que hace el giro bien Tanto para un lado Como para el otro Porque obviamente Esta tarjeta Va haciendo el giro Hacia ambos lados Pues con la siguiente Exactamente igual Voy a poner El pegamento Voy a dejar La que acabo de pegar Bien en vertical ¿Veis? Y voy a ir rimando Poco a poco Esa ¿Veis? Está rimada Está junta Pero lo suficiente Como para que me quede espacio Para que doble Y abre bien Eso lo vais a ir comprobando Conforme lo vayáis pegando ¿Vale? Al doblar En cuanto pegáis una Comprobar que dobla bien Hacia los dos lados Que no choca Y que queda Completamente cuadrada Esa parte del centro Esa parte tubular De nuevo Ahora ya Sí que voy a pegar La última ¿Veis? Le voy a poner El pegamento Asegurarse siempre De que queden Bien bien pegadas Y exactamente igual Teniendo la otra En vertical Pego la de al lado Y bueno Pues me asegura De que Cierra y abre bien Para ambos lados Una vez Esta esté pegada Veréis que Iré insistiendo Ir doblando Pasándome la plegadora Para que me quede Bien bien pegado Y de esta manera La base de la tarjeta Ya está hecha Ya veis Lo súper sencilla Que es de hacer Y el resultado Tan chulo que tiene No os había engañado Que era muy muy fácil De hacer Entonces ahora Ya lo que queda Es ponerme A decorar La tarjeta Para decorar Tengo estos tres papeles Decorados Un octavo de pulgada Más pequeño Que lo que es La base ¿Vale? Esta parte de aquí Que es 0,3 milímetros Aproximadamente Y cuatro De este lado Aquí también Un octavo de pulgada Más pequeño ¿Vale? Si lo Si lo queréis dejar Un cuarto de pulgada Más pequeño ¿Vale? Por eso lo digo Las medidas Porque esto es A cuestión de gustos Después este En color crema Que es exactamente De la misma medida Que los otros Que es pues Para escribir Lo que queramos A la persona Que le vayamos A regalar La tarjeta Y ahora lo que voy a hacer Es entintarlo ¿Os habéis fijado? He hecho un cambio de tinta En principio Iba a usar la Blaset Curdory Pero he visto que no Que le va a quedar mejor Esta que si no me equivoco Es la Ground Expresso Y bueno Pues entiendo los papeles Me encanta El aspecto envejecido Que da A la hora de entintar Pero también Cuando cortamos el papel Se ve ese borde blanco Y a mi me da mucho coraje Entonces también Eso Lo que hace es tapar Ese borde blanco Que bueno A mi me da mucha rabia Que se vea Pero esto es Cuestiones de De gustos Estoy usando Una colección de otoño Que es del año pasado De Simple Store No se como se pronuncia Ni la marca Ni la Ni lo que es la colección Pero bueno Yo lo intento Era Simple Vintage Country Harvest Algo así Y bueno Pues la verdad Que colecciones otoñales No Recordaba que tenía Esta del año pasado Que me gustaba mucho La mezcla de colores Que hacía Y bueno He ido directa A ella Porque bueno Como os comentaba Se me apetecía Hacer algo otoñal Y aunque no estamos En otoño todavía Pero bueno Se me apetecía Y por eso Lo he hecho así Pero ya sabéis Que la decoración Pues ya ves Habrá miles de variantes Para hacer la decoración De esta tarjeta Simplemente como veis Ahora lo que voy haciendo Es ir pegando Cada papel En su sitio En mi caso Yo uso Taki Que bueno Si me seguís Ya sabéis Que es el pegamento Que yo uso siempre Casi para todo Hay algunas excepciones En las cuales Pues uso otros tipos De pegamento Porque se adaptan mejor Al material Que estoy usando O a lo que vaya a hacer Así que ya simplemente Es ir pegando Todos los papeles Y ya luego Pues empezaré Con la decoración I should go to sleep But I'm waiting to see If you'll message me back I should just come clean I've had a crush on you Since you power range Your backpack Used to think this was a phase But you've been crossing my mind For the last 10,000 days Ya voy a empezar La decoración Vale Entonces Yo voy a decorar Esta parte de aquí enfrente Así que Voy a añadir decoración También justo En la parte de atrás Aunque veis Que se queda de pie Y es bastante resistente Porque tiene esa forma También tubular En el centro En donde hemos pegado todo Pero como solamente Voy a poder decorar Dos lados Pues para asegurarme Vaya a ser Que le ponga mucho peso De un lado Y se me venga hacia adelante Que es complicado Pero bueno Soy muy previsora Por eso voy a decorar Justo el lado puesto siguiente Pero podéis decorar Pero podéis decorar Todos los lados De la tarjeta Todos Yo voy a usar Como lado principal Ya habéis visto Que estaba En donde se escribía Pues justo el lado Que le sigue Digamos que va a ser La parte principal De mi tarjeta Voy a usar Esta doll Pequeñita De este set De sellos De invierno Esta doll Se adecua mejor Para la tarjeta Y bueno Uso una doll Obviamente Porque este vídeo Está preparado Para el reto Del grupo Soy Dolera Y bueno Pues lo que hago Es como veis Darle todo Al borde Con el rotulador En negro De esa manera Bajo el punto de vista Queda mucho mejor Finalizada Tanto si es una doll Como si es cualquier otro sello Siempre le doy al borde Porque me gusta más Y en este caso La doll He pintado más Que he hecho Paper Pershing Normalmente siempre Se suele hacer Paper Pershing Pero bueno Aquí he usado más Los Copic Que el Paper Pershing Y bueno He troquelado Este óvalo Y le estoy dando Un poco de textura Con la Distress Oxide La Ground Expresso Pero la Oxide Y bueno He dicho óvalo Pero bueno No es un óvalo Tiene una forma así rara No sabría como llamarle Un óvalo deformado Vale Entonces En mi caso En mi 3 en raya Venía Que tenía que incluir Troquelados Entonces Aparte que Troquelado ese También estoy usando Die cuts O troquelados Que vienen en el set De la colección Con lo cual Si optáis Os cruzáis Porque realmente Yo ahora no sé Cómo va Pero si os cruzáis Con el troquelado Que sepáis Que puede ser Tanto algo Que troquemos Nosotros mismos Como troquelados De la colección Que estemos usando Vale Y bueno Pues si no usamos Papeles decorados Porque somos más de mix media Y vamos a hacer algo Mix media Pues ya sabéis Que cualquier tipo De troquelados Es válido Si os cruzáis Con él En el 3 en raya Entonces Ya digo Yo voy a seguir Decorando La tarjeta Y bueno Pues os dejo Escuchando Un poco de música La tarjeta en mi caso me cruzaba con el embossing especifico que puede ser tanto frío como caliente en mi caso me he optado por el caliente para poner el sentimiento pero ya digo que sirve tanto frío como caliente el que queda es de los dos y el sello para el sentimiento es de uno de los kits del kart attack creo que si no recuerdo mal el de la amistad y bueno pues antes os hablaba sobre el agregar peso el agregar peso a la tarjeta y ya veis que hasta estoy poniendo el sentimiento con volumen y la tarjeta se sigue manteniendo de pie ya digo que aunque parece un poco improbable porque tiene bastante base para que se mantenga de pie pero bueno siempre andar con ojo puede ser que pongamos mucho más peso de lo normal y se acaba viniendo la tarjeta hacia adelante y bueno pues agrego las flores que obviamente pues las tenía que poner en el 3 en raya sí o sí porque ya sabéis que yo las uso muchísimo y lo que es mi 3 en raya era flores embossing y troquelados entonces yo ya he completado mi 3 en raya pero veis que sigo decorando por ejemplo aquí poniendo velo entonces podéis poner lo que queráis cualquier tipo de decoración la que queráis pero siempre tenéis que tener en cuenta que tienen que estar incluidos los que elijáis del 3 en raya el 3 en raya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!